Puerto Rico Wire es una empresa familiar netamente puertorriqueña fundada en el 1955. Nos dedicamos a suplir productos y servicios relacionados a la industria de la construcción y jardinería. Servimos a contratistas, gobierno, instituciones, otros comercios y a público en general. Es la única empresa que bajo un mismo techo ofrece lo siguiente. Materiales especializados de construcción, ventas y rentas de equipo de construcción y venta de equipos industrial de jardinería. Puerto Rico Wire.